¿Qué tal chiquillos? Espero que se encuentren súper bien en el video de hoy vamos a estar hablando de qué o qué habilidad tiene el tiburón que nos ganamos hace poco, este que tengo acá con mi jugador. Si en realidad funciona, no funciona y qué es lo mejor que puede hacer. Así que vamos de una vez a ver qué habilidades tiene y nos lanzamos una partida para que ustedes vean cómo funciona. Como acá pueden ver, este es el tiburón, yo lo tengo en el nivel 5, pero la verdad es que nos vamos a decepcionar un poco con sus habilidades. Acá dice hola feroz, yo lo tengo en el nivel 2 y dice cuando cualquier jugador es derribado o eliminado dentro de un radio de 20 metros, el propietario y sus compañeros de equipo recibirán 4% de aumento en la velocidad de movimiento durante 3 segundos. O sea chicos, casi nada la verdad, o sea no nos ofrece mucho y lo peor es que el enfriamiento dura 110 segundos, yo pienso que es pésimo la verdad. Aunque acá están sus aspectos, en los aspectos yo de verdad que sí le doy un buen 10 porque me encanta bastante, aparte tiene un rollito ahí como que cool. Y también tenemos este con su tabla morada y los ojos morados, ahí como que hola hola. También tenemos los movimientos chicos, ya podemos ver el primero donde el tiburón mueve así como que el bote bien cool. Y tenemos este que es un poquito más corto donde solamente mueve su tablet te saluda, pero en realidad no tiene mucho que ofrecer, la verdad chicos yo no lo recomiendo, no te ofrece tanto ni para ti ni para tus compañeros. Pero aún así vamos a probarlo en una partida a ver qué tan bueno es y cómo se ve de cool, ¿no? Vale chicos, acá está nuestro tiburón que la verdad nunca le colocamos nombre, vamos a ver si se activa su poder. Ahí se activó chicos, ahí se activó. Yo en lo particular chicos no recomiendo este tiburón, no trae muy buenas funciones, es como que meh la verdad no es gran cosa. Sus colores sí me gustaron, sus movimientos, pero hasta ahí no más. Así que chicos, yo la verdad no lo recomiendo tanto, espero que les haya gustado el video. Y si tienen alguna otra mascota que quieran saber sus funciones, déjenmelo saber en los comentarios y gustosamente ya averiguaré por usted. Lo quiero muchísimo chicos y me cuidan, bye bye.